¡Hola camaradas! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual por fin os puedo enseñar qué tal está Halo Infinite, el multijugador en su primera temporada. Ya lo tenemos, la versión completa, ¿vale? Que ha salido antes de su lanzamiento y... ¡Wow! Quería poner esta en Tio porque es la hostia. Vamos a jugar una partida a ver qué tal está. He estado jugando en PC, por cierto. He tenido que esperar un poquito en Xbox y la verdad, os he gustado. Os adelanto, vaya puñetera virguería lo que tenemos aquí metido, ¿vale? Aquí tenemos las primeras configuraciones, ¿vale? El tema del mando y todo eso. También podéis jugar con Gatón y Teccado, parece ser. Y, bueno, brutalidad, ¿eh? Vamos ya. Vamos a darle, ¿vale? Aquí tenéis la campaña, multijugador de academia. Vamos a dar a multijugador. Y, por cierto, tiene crossplay, crosssave, todo cross, ¿vale? O sea, podéis continuar en el PC, en Steam, que es donde lo he descargado yo. En Xbox One, Series X, Series S, una locura. Entonces, vamos allá. A darle 2, 1... ¡Qué virguería! La verdad es que de lo que he jugado, ¿vale? Probamos la beta en Xbox Series X, me encantó. Pero es que he estado jugando un par de mapas ya en el multijugador completo. Y es una barbaridad lo que tenemos aquí metido, ¿eh? O sea, es un multijugador súper divertido. Y que, la verdad, si sois fans de Halo, lo vais a disfrutar. Por cierto, hay que pagar, hay que tener Game Pass. Es gratis, ¿vale? Lo podéis descargar en Steam, en Xbox la aplicación de PC, en One, Series X, Series S, sin gol. Es gratis. Entonces, os animo a que, bueno, si tenéis ganas, jugadlo. Porque ya lo podéis jugar de forma gratuita, sin requerir nada. Solamente instalarlo, jugadlo sin Game Pass, sin gol, sin nada. Así que, no sé, mientras tanto, os voy a enseñar qué tal está en Series X. Que es una auténtica virguería lo que tenemos aquí. Y, además, se nota que ha habido mucho feedback con el tema de la beta. Y, bueno, mía. Asesino en Acuario, ¿vale? Este mapa yo nunca lo he jugado. Creo que estaba en la beta. Porque me suena un poco. Y aquí tenemos la gente que ya se ha viciado como una loca. Y estos no sé quiénes son. ¿Y yo dónde estoy? Equipo Águila. Creo que soy el primero. Sí. Vámonos. Oh, mamá. Vámonos. Let's go. Guau, cómo se ve el juego, ¿eh? ¡Ay! Me he caído. ¡No! ¿Qué acaba de pasar? Espera, voy a bajar un poco el volumen. Está un poco alto. Vámonos. Let's go. Necesito aquí alguien. Bien, fuera. No, 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 no. Por aquí. Bien, fuera. ¡Uy! Me he quedado puntito. Mira cómo me he quedado. Vale, vale, vale. Curao, cura, cura, cura. Vale. Bueno, como veis, el gameplay está súper fluido. Es increíble. Y, de verdad, cómo se juega, cómo se ve. Todo es como... O sea, es increíble. Eh... Eh... ¡Fuera! No. Vale. La verdad es que yo lo juego normalmente en PC en... En... Digamos, en mi pantalla 1080 y se nota cuando pasas al 4K. Que, por cierto, por supuesto, en PC está 4K. Y en... Y en consolas, en Series X, creo que también, aunque hay varios modos de juego, ¿vale? Tienes el modo FPS, a 120 FPS. Tienes un montón de modos. Bien. Eh... Quiero un arma. Esta. A ver qué es esta. Qué guapo, ¿eh? Cómo se ve. Por cierto, esto lo estoy jugando en directo. Me cago en la leche. Vete, 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 vete. Y... Y va... Va increíble, ¿eh? ¿Dónde están? Vamos, por aquí. Fuera. ¡Uh! ¡Hostia, tengo un dash! ¡Madre mía! Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Y este peor? ¡Eh! Casi me caigo. ¡Ay, qué guapo! Eh... Eh... No, no llego. O sí que llego si uso el dash. Espérate un momento. ¡Eh! Ahí está. Joder. La verdad es que es súper dinámico. ¡Eh! Vale. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Y además va súper fluido. Va muy, muy bien, ¿eh? Va, de hecho, mejor que la beta. Creo que lo veo mucho mejor, ¿eh? Se ve que te cagas al juego, ¿eh? Va, me va a matar ahora. Pero bueno, he tenido una gacha bastante buena, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad cómo va esto, eh! Estamos aquí ante un juegazo multijugador gratuito en todas las plataformas con crossover y con crossplay. ¿Esto se puede enterar? Estaría guay, la verdad. Pues no. Ah, pero puede disparar por ahí. ¡Uh! ¡Qué detalle! Y además hay objetos especiales. ¡Oh, va! Eh, me matan. Joder, macho. Estaba cantado. ¡Ja! La verdad. Pero guau, ¿eh? Vamos a coger este arma. Eh. ¡Vámonos! Toma. Joder, madre mía. Eh. Ven por aquí. Eh. Está por arriba, ¿no? Sí, por ahí. ¡Oye! ¡Ay, no! Me he encontrado detrás, tío. ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Por favor! ¡Qué rabia, chaval! ¡Vámonos! El sobrescudo hay que subir para arriba. Lo tenemos ahí. Entonces, vamos por aquí. Por cierto, creo que podéis conectar un tecado y un gatón en Halo Infinite en el equipo 6X. Y, por supuesto, también un Game Pass en PC. Así que ya es cuestión de gusto de que si queréis jugar por un lado o por el otro. También en la nube creo que lo podéis jugar. ¡Vámonos! Venga, va. Perfecto. ¡Ole! Y a ese. ¡Uy! Lo tengo. Casi lo tenía. ¡Uy, uy, uy! Que casi me mata el otro. Venga, ya, por favor. A ver esta pistola. Quiero probar todo. Esta es una clásica, ¿eh? Esta es... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre. Aquí lo tenemos. Pistola de plasma, claro. Yo iba a decir, es una pistola de plasma. Efectivamente. Una pistola de plasma. ¿Dónde está? Qué guapo el mapa. Me gusta, ¿eh? He probado ya como tres mapas y me gustan todos, tío. No ha habido ningún mapa que diga, guau, este no me gusta. Por aquí. Eh, ¿dónde está? ¿Se ha ido, tío? ¡Toma! ¡Toma! Eh, fuera. Eh, ¿por aquí? ¡Ay, Dios! Con cuidado, que vamos a perder, tío, a este paso. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda! Bueno, poco a poco. Vamos bien, ¿eh? Jue, con lo que yo he matado... ¿Hay uno que es mejor que yo? ¡Madre mía! Aquí hay gente peor, ¿eh? Vamos por arriba. ¡Fuera! ¡No! Es que me ha pillado, tío. Me ha pillado. La verdad... Eh, me está gustando. Esto va a ser un vicio, ¿eh? Y además, como todo el mundo lo va a poder tener... Mientras tenga una consola o un PC decente... Pues eso va a estar genial, la verdad. Vamos ahí, a coger este arma. Además, hay armas sueltas por ahí para coger... Vamos, por aquí. Eh, no llego. Eh. Oye, no se muere, tío. ¿Really? Me dejas loquísimo. Vale. Sigamos. Ojo, hay que tener cuidado porque si no, no ganan, ¿eh? Bueno, al menos le he matado. ¡Ay, Dios! Claro, la pistola de peama es para quitar el escudo. Sí, sí, sí. Total. Total, total. Es verdad. Pero es que de la OT no tenía recargada, así que... Sobrecudo. Bien. Fuera. Bien. Otro fuera. Bah, sí me gusta. Oh, qué bueno, tío. Qué gusto, ¿eh? Eh. Oh, y mierda. Uf. Ojo, ¿eh? Que podemos perder, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Qué maravilla. De verdad, ¿eh? Mi primera partida en Halo Infinite en Xbox Series X. Ya de forma oficial. Y... ¿Qué tengo que deciros? Va fenomenal. En Xbox Series S tengo constancia de que también va muy bien. Y en PC lo he probado y va también fenomenal. Lógicamente, dependiendo de vuestra configuración y tal. Pero mirad, ¿eh? Cómo se ve. Los reflejos. Todo muy guapo. Se ve increíble. Va a una fluidez muy buena. Con cuidado. Ay, mierda. Y sobre todo, si soy fan de Halo, yo creo que este Halo va a flipar. Porque, al menos de lo que estoy jugando yo del multijugador, es muy bestia, ¿eh? Es muy, muy bestia. O sea, puro Halo. Muy divertido. Y además, visualmente se sabe cuando al tío le queda un... ¡Oh! Máximo rendimiento. Has conseguido mil puntos en una partida por emparejamiento. ¡Vamos! Y gracias por follow. Logro, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, todo el mundo acaba de empezar a jugar, así que es normal. Bien. Bien. Vamos. ¡Eh! Fuera. Joder. No. Y la última baja. ¡Qué juegazo! O sea, de verdad, ¿eh? Qué maravilla que en el aniversario te hagan esto. Qué divertido. Qué bien optimizado. Qué bien que sea gratuito. Qué bien que sea en todas las plataformas. Qué bien todo. O sea, es una barbaridad lo que tenemos aquí en medio, ¿eh? O sea, es una barbaridad lo que tenemos aquí entre manos. Y que lo tengamos ya. O sea, es que yo no me imaginaba que lo íbamos a tener ya mismo, tío. O sea, qué locura, tío. O sea, aquí tenemos el tema de las armaduras. Eh... Con los Mark. Tenemos aquí taller de armas para customizar nuestras armas, ¿no? Con supongo que las skins y todo eso. ¿No? Uf. Oh, mamá. Oh, mamá. Ay, mamasita. Ay, qué guapa. Oh, mamá. Qué guapo. Qué guapo. Vamos aquí para esto. O sea, tenemos aquí... ¡Eh! Mira, un logro. Por haber equipado, ¿necesitas un arma? Has pegado un elemento de personalización de armas. Aquí tenemos customización de chapas. Oh, qué guapo con la cabeza del jefe maestro. Uf, uf. Uy, papá. Esto... Esto me está gustando, ¿eh? Eh... También para ponerlo aquí. Ay, mamá. Qué... Qué maravilla. Y luego también, por supuesto, en este juego tenemos un pase de temporada, ¿vale? Que el pase de temporada, en este caso, es como un pase distinto a otros pases de batalla. O eso han comentado. En el cual, pues, se mantiene y cosas por el estilo. Así que eso está muy guapo. Y, por supuesto, es el tema del multijugador, ¿vale? Aquí la gracia es multijugador, gratuito. A darle caña, a jugarlo, a disfrutarlo. Y, sobre todo, con el apoyo de la comunidad y con el apoyo de todo el mundo. Que eso es lo importante y eso es lo que debemos estar. Aquí tenemos la tienda para comprar objetos cosméticos y tal, que es totalmente opcional. Y espero que les vaya bien y, sobre todo, que escuchen a la comunidad. Que, de momento, creo que es lo que han estado haciendo y creo que es lo que han estado consiguiendo. Así que, al menos, aquí tenéis mi primera partida en Series X de este videojuego. Cosa que está muy, muy guapo. Que, por cierto, aquí tenemos varios modos gráficos. Aquí tenemos el de calidad o el de rendimiento. Como no tengo a 144 Hz, supongo que estará puesto en modo calidad. O porque todavía no está en fase final, pues estará así. Pero, vamos, que ya el juego, como veis, está con un menú mucho más rápido. Todo mucho más limpio. No he visto ningún bug. Vamos, que ha llegado, antes de su lanzamiento, pulidísimo. Cosa que, la verdad, se agradece. Y es lo que muchos estábamos pidiendo. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un buen me gusta. Suscribiros al canal. Recordad que hacemos directos en Twitch. Que, de hecho, estoy en directo en Twitch, jugando a Halo Infinite. Ahora mismo, si estás viendo este video. Y, nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.